Miedo Miedo, tengo miedo de perderte y no volver a verte No sé dónde estás, ya no sé si un día volverás Y me pregunto qué es lo que puedo hacer Si ahora te busco, dónde te encontraré Vas a pensar que estoy loco de atrás Pero voy a buscarte hasta en el fondo del mar Como un perro perdido Buscando el rastro de su amo fugitivo Busco la luz del sol Y el viento trae aromas de un suspiro Has de explicarme qué había en tu interior Marcado a fuego estaba nuestro amor No creas que me voy a conformar Porque voy a buscarte hasta en el fondo del mar Sueño despierto y estás en mi habitación Pero no oigo latir tu corazón No sé si ahora voy a naufragar Pero voy a buscarte Hasta en el fondo del mar Pero voy a buscarte Hasta en el fondo del mar Pero voy a buscarte Hasta en el fondo del mar 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 Vamos a tomar el fondo del mar